¿Cómo están mis angelitos? Ya regresó la abuela, pues de nuevo me dio el bicho mis ángeles, pero, pues aunque no la pasé muy bien, ya le agradezco a Dios estar por aquí nuevamente, esta vez no lo dejé que avanzara, y pues no es que me haya ido bien, pero me fue menos mal que la ocasión anterior. Y pues aquí está ya lista la abuela para tomarnos un cafecito. Los que toman vidas y lastiman, ¿a dónde van cuando mueren? Fíjense mis angelitos que he recibido bastantes correos de este tema, al grado que ya me preocuparon algunos de ustedes mis ángeles, porque si es tema de conciencia, pues ya es para dejarnos muy pensativos. Y hoy en la leyenda de la gata Yoruba, también me preguntaban en los comentarios sobre la marca de Caín. Así que me dije, después de una larga ausencia, pues vamos a tomarnos un cafecito con este tema. Les advierto que no escribí nada, aquí estoy lista con mi cafecito y no lo vamos a aventar así como si lo estuviera aquí frente a mí. La abuela es de la idea de que la violencia genera violencia y jamás es buena, ¿por qué? Pues el precio que se paga siempre es muy alto, mis ángeles. Y no siempre lo pagamos aquí, ¿eh? Muchas veces es cuando morimos que pagamos el daño que infligimos a otros. Y aunque puede haber quien piense que se muere y se acabó, no es así. Ojalá y fuera así de fácil. Hago daño, lastimo, destruyo vidas, destruyo familias, me matan o me muero y listo, me voy a descansar. Ah, porque eso sí, basta con mi arrepentimiento para que Dios me perdone. No, pues qué fácil. Me temo que no es tan fácil. Se acabó de este lado. Tu cuerpo físico libera el espíritu. Ya no vas a sentir dolor en este cuerpo que te sirvió como tu automóvil para moverte en este mundo físico. Pero del otro lado, en el mundo espiritual, es muy diferente la cosa. Mucho se dice de la vida eterna y en todas las religiones, en todas, ¿eh, mis ángeles? Se dice que el alma es eterna. Y después tenemos numerosas investigaciones, numerosos libros de vida después de la muerte, miles de casas en este mundo llenas de fantasmas, ya saben, de esas que no encuentran descanso, algunas por culpas, algunos porque tienen pendientes, o también algunos que salieron por la puerta falsa y algunos también que no se crean que son pocos, pagando sin tener un lugar ni en el cielo ni en el infierno, caminando entre sombras como apestados porque tampoco los ven otras almas y los que las ven. Son demonios que se dedican a lastimarles, mandándolos a mundos de dolor y de sufrimiento. Y sí, ya sé que muchos de nosotros de repente decimos que este mundo nos parece muy difícil. Pero déjenme decirles que hay otros peores que este. Este, pues se supone que es el de los ángeles caídos, es el menos peor. Pero hay otros donde se nace y se muere en medio de muchísimo sufrimiento y dolor, y sin un momento de paz creo que eso es lo más lamentable. Bueno, ya había tocado el tema según yo, pero no me acuerdo mis angelitos, porque cuando cambié de loquendo al micrófono, bajé todos los videos, porque pues se supone que de eso se trataba. Pero como este canal es de ustedes, pues vamos a darles gusto y vamos a hablar de la marca de Caín. Y por supuesto respondemos según la abuela, a dónde van esos que lastiman y quitan vidas. Así que córranle por el café, mis angelitos, porque aquí comenzamos nuestro cafecito con la abuela. Bueno, pues ya estamos aquí. Primero que nada, claro que yo no sigo cultos religiosos, ni me molesta tampoco nadie que pertenezca a algún culto o algún grupo. Lo que yo digo en este canal es lo que yo pienso, tomando en cuenta lo que he vivido, lo que he escuchado y sobre todo lo que he aprendido de personas serias que no andan por ahí lucrando con temas ocultos, ni vendiendo magia, etcétera, etcétera. Lo que yo diga hoy en este canal no es el evangelio según la abuela Gina. Y todo lo que yo comento es con el propósito de que ustedes se informen de que piensen. Y al final pues ya saquen ustedes sus propias conclusiones. La verdad, como les digo, siempre será la de ustedes. Esa de la que ustedes estén convencidos, esa va a ser la verdad. Hace un par de meses me invitó a un debate una persona de aquí de la plataforma y justamente le dije que yo no hacía colaboraciones porque yo no tenía por qué probar nada. Ni ella me iba a sacar a mí de lo que yo veía como una verdad, ni yo la iba a sacar a ella de lo que ella veía como una verdad. Así que no le vi yo ningún sentido, tomando en cuenta que ella se dedica a hacer hechizos y cositas que yo considero peligrosas. Entonces es así, mis ángeles, lo que yo diga para mí es la verdad. Pero para ustedes será la verdad lo que encuentren una vez que investiguen y saquen sus conclusiones. Pues dicho lo anterior, vámonos al tema. Debo decir que para muchos el terminar con la vida de alguien es algo muy fácil. Y créanme que no les deja remordimiento alguno, porque lo consideran alguno su trabajo. Algo que hacen a cambio de una cantidad de dinero. Algunos por el placer que les da el poder decidir entre la vida o muerte de alguien. Y otros tantos por odio o simplemente porque pueden y quieren hacerlo. Lo ven como algo fácil. ¿Por qué? Porque son malvados y disfrutan arrancando vidas de otras personas. Pero los creyentes deben saber que Dios no lo ve así. La vida de una persona, si sea la persona más pobre de la tierra, tiene mucho valor para Dios. Vale lo mismo que la del hombre más rico del mundo. La vida, mis angelitos, es sagrada. Él decide cuándo nacemos y él decide cuándo nos vamos. Y del tema del karma ya hablamos. Eso es punto y aparte. El hombre tiene libre albedrío y ese ni los ángeles lo tienen. Fue un regalo al hombre para que fuéramos capaces de decidir nuestras acciones. Dios como Padre no puede andar detrás de cada uno de nosotros para reprendernos y hacernos entrar en el camino correcto. Y los que somos Padres lo entendemos perfectamente. Y bueno, Dios siendo Padre pues tampoco nos quiere castigar. Así que para no castigarnos, Él puso leyes universales. Y por duro o feo que se escuche, el que a hierro mata, a hierro muere. Y con la vara que medimos, nos van a medir. Y si hacemos mal, podemos esperarlo de regreso. Y aquí sí, mis angelitos, muchito de karma. Porque si hay una acción de nuestra parte, va a haber una reacción para bien o para mal. Anteriormente se invitaba a no vengarte, a no tomar la venganza en tus manos. Porque de esa manera tú también generabas karma. Te invitaban a no guardar rencor por una razón. Lo que lanzamos al universo es lo que va a regresar. Sea energía buena o sea energía mala, regresa siempre. Si bendecimos, recibimos bendiciones. Si maldecimos, recibimos maldiciones. Y la otra persona que nos hirió, pues a ella sí que le van a pasar factura cuando más feliz esté. Cuando más tranquilo se sienta, cuando ya se le olvidó. Pero cuando nosotros tomamos venganza, en ese momento lo que nos hizo, lo estamos cobrando nosotros. Así que de alguna manera algo limpio queda. ¿Por qué? Porque no se puede juzgar a nadie dos veces. Pero cuando es la vida la que cobra, la cadena que generó la persona, por ejemplo. Una persona va en la calle con lo que ganó de su trabajo. Llega alguien y le roba ese dinero. No está haciendo solo el daño a la persona a la que robó. También está dañando a la familia. Y si esa persona con ese dinero iba a comprar un medicamento, no sé, que necesitaba para algún familiar que estuviera muy grave. Y gracias a ese robo muere la persona. El ladrón en su cuenta no solamente va a tener el robo. También va a tener la muerte de esa persona. Así que cuando le llegue la factura, el dolor infligido resulta poco contra el que ellos van a sufrir. Otro ejemplo. Alguna vez alguien me contó de un jovencito que se propasaba con las jovencitas. Como el muchachito tenía padres protectores, pues hacía lo que quería. Humillaba, agredía, pasaba por encima de los demás. Porque él pensó que jamás le iba a llegar la factura. Pues en una ocasión se le pasa la mano con una jovencita y ella muere. Una vez que el muchachito estaba en la cárcel, pues ándenles que le cayó mal a alguien. Y todos los días le ponían una tunda en la mañana. Así pasó este muchachito siete años de su vida. Hasta que un día, así como a él se le pasó la mano con la jovencita a la que mató, pues también se le pasó la mano a su agresor. La muchachita que estaba de novia con este muchacho que era muy agresivo, pues sufrió un par de meses. Él sufrió siete años y al final fue el mismo que tuvo la jovencita a manos de él. La madre de la jovencita jamás lo maldijo. Siempre decía que Dios le dé a cada quien lo que le toca. Y al final el karma le llegó, lo pagó aquí, no cuando murió. El daño que pudo haber hecho, creo que lo pagó mil veces en esos siete años. Porque por lo menos la mamá de la muchacha sabía que su hija, pues ya estaba en un lugar mejor. Pero la mamá de este jovencito tuvo que escucharlo, pues llorar y quejarse durante siete años sin poder hacer absolutamente nada. ¿Qué es esto? Justicia divina, mis ángeles. Aquí muchas veces yo he mencionado ese asunto de la marca de Caín. Muchas veces hemos dicho que los asesinos pueden escapar sin duda de la justicia del hombre. Pero no de la divina, mis ángeles. Nuestros cuerpos son vehículos que nos ayudan a vivir en este mundo físico. Pero una vez que morimos, nuestra alma es liberada. Y ¿qué creen? Nos convertimos en energía. Y como alguna vez dijo el padre de la química, la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Así que regresamos con otra forma, otra cara, otro cuerpo, otro nuevo yo. Pero llevamos un registro de lo que fuimos en nuestra vida anterior. Y aunque cuando regresamos esos recuerdos no son borrados, pues ¿qué creen? No son eliminados del todo. Se mantienen ahí en un archivo secreto que está en algún lugar de nuestra conciencia. Y muchas veces dejan escapar reflejos de esos recuerdos ocultos que tenemos en nuestro inconsciente. Ay, abuela, ¿qué cosas dicen? Díganme, mis ángeles. ¿Cuántas veces no han tenido miedo a algunas cosas sin explicación? De repente decimos cosas como, Ay, no me gusta el mar, me da mucho miedo. Y resulta que la persona murió ahogada. Ay, no me gustan los perros. Y resulta que la persona fue atacada en vida por algún perro. Ay, me dan tanto miedo las armas. Y resulta que esa persona pues fue herida o le pasó algo con las armas. Me siento muy mal con los sonidos fuertes. Y resulta que esa persona vivió en alguna guerra. Y así podría continuar toda la noche hablando. Y bueno, por supuesto, habrá quien crea en lo que yo estoy diciendo. Y habrá quien no crea. Pero nadie puede negar que muchas veces sentimos miedos y fobias sin explicación alguna. A cosas que aparentemente son inofensivas o a las que no deberíamos de tenerles miedo. Y aunque hay miles de explicaciones de que no, que no existen los fantasmas, que aquí, que allá y más allá, hay muchas investigaciones, muchas científicas, mis ángeles, que a la fecha nadie puede negar que hay vida después de la muerte. Ya sea porque muchos siguen viviendo en el mundo espiritual o ya sea porque muchos deciden regresar a este mundo físico. Pero también allí, en ese mundo espiritual, existen muchos espíritus que deambulan por el mundo físico queriendo robar cuerpos para volver a sentir el calor de la luz del sol sobre su rostro, la fresca grisa del verano, el olor y el sabor de las frutas, las texturas al pasar nuestros dedos sobre una superficie, el calor del cuerpo en un cálido abrazo. Todo lo que el estar vivo en este mundo físico ofrece. Un mundo al que ellos, por cierto, ya no tienen derecho porque derramaron sangre. Porque nos guste o no, fíjense que nuestra existencia, el estar vivos y el tener derecho a sentir, es un regalo, mis angelitos. Y no importa si sufrimos o si somos felices, porque yo creo que eso es más el cómo jugamos el juego de la vida. El saber o no utilizar las oportunidades que van saliendo, el sentirnos o no merecedores de todo lo que la vida nos ofrece, el estar convencidos o no de que nos toca mucho o nos toca nada. O bien, esos que se convencen que nacieron para sufrir. Así que todo lo aceptan sin chistar y viven una vida de sufrimiento pudiendo salir adelante. Hay una carta del tarot, el ocho de espadas, que yo creo que podría hablar muy bien de esto que estoy diciendo, donde está una mujer vendada y atada con vendas que están sueltas totalmente y según ella está en un lugar del que no puede salir, pero no, las espadas ciertamente la rodean, pero ella puede salir en el momento que ella quiere. A eso me refiero justamente. Muchas veces las personas pues nos convencen de que no podemos salir adelante o de que esta vida es horrible y así la vivimos. Convencidos de que la vida es horrible, esperando que todo nos caiga del cielo y sin buscar ninguna oportunidad. Esa es la gente que luego dice, no, es que yo cómo he sufrido en esta vida. Y cuando le preguntes, bueno, ¿y qué hiciste? No podía hacer nada. Y resulta que la persona gozaba de salud, gozaba de juventud, gozaba de todo lo que se necesita para salir adelante, pero la persona estaba convencida de que vino a este mundo a sufrir y lo vivió sufriendo. Pero bueno, de esto después vamos a hablar en otro cafecito. Ahorita vamos a seguir con nuestro tema. Pero, ¿qué es eso de la marca de Caín? Se preguntarán ustedes. Ya te fuiste por todos lados, abuela, y no nos explicas. Ok, bueno. Según la Biblia, en el libro del Génesis, Caín era hijo de Adán y de Eva, era su hijo mayor, y él era el encargado de la tierra y de todo lo que la tierra producía. Él se dedicaba a cosechar, mientras que Abel, su hermano menor, era el encargado de los animales. Ambos hacían sacrificios a Dios y, pues, uno le ofrecía sus cosechas y otro le ofrecía a los animales. El caso es que Dios aceptó la sangre ofrecida por Abel, pero no las cosechas de Caín. Eso Caín no lo entendió. Los dos eran sacrificios, los dos, pues, estaban haciendo una ofrenda. Y él se preguntaba, bueno, ¿por qué no quiso aceptar lo que yo con mi trabajo y mi cansancio le ofrecí? En cambio, Abel, que solamente cuidaba a los rebaños, los llevaba a pastar, los llevaba a que tomaran agüita, se tiraba a dormir y listo, a él sí le aceptaron el sacrificio. Entonces, ¿qué pasó que esto? Pues Caín lo consideró injusto. Así que se enojó y discutiendo con su hermano, le da un golpe y Abel cae muerto. Entonces, Caín, asustado, fue y se escondió, esperando que nadie supiera lo que pasó. Y fueran sus padres los que descubrieran el cuerpo de Abel. Y ya que le preguntaron, pues, decir él, no, pues, yo no sé qué pasó. Yo andaba por ahí haciendo mi tierrita y, pues, no, no tengo idea de qué fue lo que le pasó a Abel. Pero las cosas no le salieron bien, porque Dios, que sí lo sabía, le preguntó, Caín, ¿en dónde está tu hermano? Y entonces Caín le dijo, no, pues, yo no sé, yo, pues, ¿yo qué voy a andar sabiendo? Pues, que yo tengo que cuidar a mi hermano, pues, ¿por qué no es que yo tenga que andar día y noche con mi hermano? No sé, ¿en dónde está? Caín, yo supongo que estaba muy molesto, ¿por qué? Pues, a lo mejor no era la primera vez que le rechazaban las ofrendas. Pero, bueno, hay de qué se ríen, esto es la historia, según la abuela Gina, mis ángeles, no les digo, yo les estoy contando lo que yo creo que sucedió, acuérdense que yo no vivía en ese tiempo. Pero, bueno, entonces Dios, que sí sabía lo que había hecho, le dijo, ¿qué has hecho? Las sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, maldito seas tú y la tierra que abrió sus sauces para recibir las sangre de tu hermano que derramaste sobre ella. Cuando la abres la tierra, no volverá a darte fruto alguno. Es decir, mis angelitos, que no tenía caso que volviera a sembrar, porque no le iba a dar nada a la tierra. Todo lo que Caín sembrara, se le iba a secar, yo supongo. Pero Dios todavía, si eso ya fuera poco, le dijo, errante y vagabundo serás en esta tierra. En pocas palabras, no solamente no iba a poder seguir viviendo de la tierra de la que se había alimentado todo el tiempo. Aparte, iba a ser desterrado, no iba a volver a ver a sus padres y viviría como un fugitivo, huyendo siempre. Acuérdense, mis ángeles, de esto, errante y vagabundo serás en la tierra. ¿Por qué? Porque tomó la vida de su hermano y derramó su sangre en la tierra. Entonces, Caín le dijo que, pues, era muy grande el castigo que le estaba poniendo y que, pues, él no iba a poder soportarlo. Le dijo, me estás desterrando de mi casa y de tu presencia. Tendré que esconderme y viviría errante y vagabundo en esta tierra porque cualquiera que me vea me va a querer matar. Sí, sí, ya sé lo que están pensando. ¿Cómo, abuela, que lo iban a querer matar? ¿Qué no se suponía que nada más eran Adán, Eva y sus dos hijos? Bueno, esa es otra historia de la que ya hablaremos después, pero bueno. Pero Dios le respondió, no será así. Y le puso una marca que muchos dicen que era para que todos supieran que estaba maldito. Pero yo creo que más que una maldición era una protección para que nadie lo matara. La maldición a mí me la han contado de diferentes formas. Está la de la Biblia, pero también hay otras que se cuentan por ahí que si nos metemos a verlas, pues, vamos a quedar muy confundidos. Pero en sí se supone que la maldición que Dios puso sobre Caín era que la tierra no le iba a volver a dar fruto, que iba a vivir errante y vagabundo para siempre. Y dio una orden a todo lo que vivía en la tierra, diciéndoles que cualquiera que matara a Caín sería siete veces castigado. Así que cuando, pues, Dios le puso la marca a Caín, pues, era para que todos aquellos que vieran a Caín no lo mataran. Por eso les digo que más que esa marca fue de maldición, yo creo que fue de protección para que nadie matara a Caín. La maldición era totalmente aparte. Y sí, ya sé lo que están pensando. ¿Y dónde tenía la marca? Pues, la verdad, no sé, mis ángeles. En realidad, creo que nadie sabe en dónde estaba la marca. Hay quien dice que estaba en la frente para que todo el mundo la viera. Hay quien dice que estaba en un brazo. Yo, la verdad, no sé. Yo no vivía en ese entonces. Pero por ahí va más o menos la cosa. La cosa es que tenía una marca. También hay quien dice que Caín no podía volver a ver la luz del sol. De esto yo no estoy muy segura, aunque sí lo he leído en diferentes textos. Pues, no sé, no es lo que está precisamente en la Biblia. Pero también se dice que el hombre, pues, vivía en oscuridad total. Entonces, Caín se fue a vivir lejos del jardín del Edén a una tierra que era la tierra de nos. Pero esta es otra historia de la que ya hablaremos después. Ahorita vamos al tema porque si no la abuela ya saben que brinca de un tema a otro. Y al final ya no les dije nada. Y de momento, pues, estamos viendo lo de la marca de Caín. Bueno, la marca de Caín, ya lo dije. Nadie sabe dónde estaba o cómo era. Un amigo mío alguna vez me dijo que se le marcó con fuego a Caín. Y que eso era una cicatriz, no tanto un tatuaje o una marca, no sé, de colores, ¿no? Que era algo que se hizo como con un hierro candente. Pero, pues, yo sinceramente no puedo saber si eso es cierto o no. Ya lo investigarán ustedes. Después, con el tiempo, se suponía que la gente de color tenía la marca de Caín. Eso sí que fue una tremenda injusticia y tremenda tontería. Pero, aunque a muchos de este tiempo eso nos parezca una reverenda locura y una injusticia, déjenme decirles que muchísimos años esto se creyó. Que la gente de color era de color porque tenía la marca de Caín. Pero eran tiempos en los que se necesitaban pretextos para poder esclavizar personas. Y, por supuesto, la religión permitía que esto se hiciera así. Por eso en ocasiones digo que cometemos tantos crímenes en nombre de Dios que yo creo que él mismo debe de estar horrorizado de las cosas que hacemos. Pero, bueno, de los hijos de Caín, pues, se dicen muchas cosas. Ya hablaremos de eso despuesito porque sí está interesante. Pero, como les decía, mucha gente decía que los hijos de Caín eran las personas de color. Y esto, por supuesto, que no tenían nada que ver con Caín. Las personas blancas, amarillas, cobrisas, negras o del color que sean, son seres humanos y valen por sus acciones. No tienen nada que ver con marcas divinas o con ninguna otra cosa. En este mundo, mis ángeles, lo que nos hace buenos o malos son nuestras acciones, punto y final. Pero, ay, bueno, ya saben que la abuela siempre tiene un pero. Los que lastiman y los que toman vidas también llevan esa marca al morir. La marca nosotros los humanos no la vemos. Pero se supone que en el mundo espiritual sí pueden ver esa marca que sale en la persona que mata desde la primera vez que mata a otra persona. Recordemos que la marca de Caín era una protección para que no lo mataran en este mundo, mis ángeles, en este, en el físico. ¿Por qué? Porque les recuerdo, mis ángeles, que pues Dios le quiso dar un castigo, no sé, una pena capital, una cadena perpetua, como ustedes lo quieran ver. Entonces, ¿qué pasó? Pero la muerte para muchos está considerada un regalo, porque una vez muertos, pues se supone que no nos persiguen más, ni nuestros dolores, ni nuestras angustias, ni nuestras culpas. Ya saben, esos cargos de conciencia que a veces nos despiertan en la noche. Al morir se supone que vamos a un mejor lugar, punto y final. Pero no todos, ahora sí que algunos tendrán derecho a continuar y otros estarán condenados a quedarse en esta tierra. Y aquí es donde tiene mucho que ver esa marca de Caín. Cuando Dios repuso la marca a Caín, como ya lo comentamos, era una protección para que él no pudiera morir jamás, ni por venganza, ni por mano humana. Y no sé, no estoy segura, pero tal vez se murió de viejito o se enfermó. Pero la marca era para que él no muriera a manos de nadie. Por eso les decía yo que para mí más que una maldición esa marca era más bien una protección. Pero también hay quien dice que no murió. Hay mucha gente que sigue afirmando que él sigue caminando entre nosotros y al no poder recibir fruto de la tierra, pues se comenzó a alimentar de la sangre de los animales. Y de ahí sale lo de los vampiros que están presentes en todas las culturas, no importa de qué lugar del mundo hablamos. Siempre hay historias de vampiros que se alimentan de sangre y que no pueden ver la luz del sol. Pero bueno, ese es otro tema del que ya hablaremos después. El asunto es que si nosotros morimos, cuando matamos, llevamos la marca como aviso de que hemos derramado sangre. Y con esta marca, en el mundo espiritual, no somos recibidos ni en el cielo ni en el infierno. Estamos malditos. Así que los que la llevan viven vagando por el mundo en un silencio absoluto que debe ser muy doloroso. Porque aún entre los que deciden quedarse en el mundo porque están atados de alguna manera a este mundo material, o los que terminan con sus vidas y les queda tiempo aún en esta tierra, fíjense que son rechazados y no logran comunicarse. Así que quedan atrapados en el mundo. Y no nos confundamos con los demonios, ¿eh? Que esos son otra cosa totalmente diferente y no tienen nada que ver con los seres humanos. Si bien es cierto que muchos viven entre nosotros y dentro de nosotros, pues el hombre tiene conciencia, tiene libre albedrío para decidir si pues entrega o rechaza algo. Así que no es una disculpa porque ellos al igual que un vampiro entran porque son invitados, o bien la otra forma, por el miedo y los temores, que son los que abren puertas y permiten la entrada de demonios ya sea a nuestra casa o a nuestros cuerpos. Pero al final somos los seres humanos los que elegimos la oscuridad o la luz. Pero regresando a nuestro tema, pues volvamos con Caín. Caín se convirtió en vagabundo errante y no podía morir. Vagaría errante porque fuera por accidente o no, él mató a su hermano y el matar está considerado un pecado. ¿Por qué? Pues porque Dios da la vida y es él el que la debe de quitar. La sangre divina es lo que nos da vida y es de sangre de lo que los dioses se alimentaban si mal no recuerdan. No importa cuál sea la cultura, siempre vamos a encontrarnos con que en el pasado había sacrificios humanos. Incluso se ofrecían sangrías, ¿eh? Algunas personas no se quitaban la vida, pero sí hacían cortes o hacían perforaciones. Y la sangre que obtenían de esos cortes y perforaciones era ofrecida a los dioses. Entonces, en aquel entonces, se supone que los dioses se alimentaban de sangre humana. ¿Y qué creen? Aún ahora. Si ustedes entran y se sientan en una banca de una iglesia, lo que van a ver es sangre por todos lados. Rostros cubiertos de lágrimas, con expresiones de dolor y, pues, mis angelitos, ¿qué les digo? Pura tortura es lo que vemos. Y desde muy pequeños, a la mayoría de nosotros se nos dice, ¿ves? ¿Ves ese señor que está ahí? Es Cristo. Tú lo pusiste ahí con tus pecados. Él dio su sangre para salvarte a ti, ¿eh? Por tus pecados está ahí, tú lo llevaste a ese lugar. Háganme el favor, mis angelitos. Un niño que va a entender de eso. Ya desde muy pequeño les metemos la culpa a nuestros hijos, porque nosotros lo pusimos ahí. Pero ahí, ¿qué es lo que tenemos presente? La sangre, mis ángeles. ¿Por qué? Porque la sangre la veían desde aquel entonces y aún en la actualidad como una forma de comunicarse con los dioses o con Dios. Ahí sí, ya depende de la creencia de cada quien. Pero los sacrificios están presentes en todas las culturas. Y esto, pues, no sé decirles yo de qué va exactamente, porque cada quien va a tener su versión. Pero yo estoy convencida de que las deidades, buenas o malas, se alimentan de nuestra energía, de esa que los seres humanos liberamos cuando estamos tristes, asustados, etc. Esto ya lo había comentado en un video que hice de la Santa Muerte. Por ahí lo buscan después. Pero ya habíamos hablado de que yo tengo la teoría de que dentro de cada uno de esos ídolos milagrosos, tenemos un yin, un genio de esos que hay por allá en la cultura árabe, que se alimentan de nuestro dolor. Díganme, ¿cuándo nos acordamos de Dios la mayoría de nosotros? Vivimos a todo dar, pero nada más estamos tristes, un enfermo grave, algo que está mal en nuestra vida y ahí vamos a llorarle a un santo. Vamos cuando estamos afligidos, cuando estamos sufriendo. Y yo soy de la idea de que esas imágenes es de eso, de lo que se alimentan. Y creo que no ando tan perdida. En la antigüedad ya platicaremos de eso, no solamente de cómo enterraban a sus muertos, sino cómo era que ellos adoraban a sus dioses. Incluso había culturas en donde se ofrecían a los bebés que eran arrojados vivos al fuego, mis ángeles. Y sobre todo a los primogénitos. O sea, se casaba uno, todo muy feliz, y el primer hijo que nacía tenía que ser sacrificado. Imagínense el nivel. No solo era el sufrimiento de los padres y la familia de ese bebé, también era el sufrimiento de ese bebé. Si nosotros cuando nos quemamos en la estufa, sabrá Dios, ahora imagínense que nos quemen completos. Y en la actualidad, por ahí en alguna ocasión, me tocó leer un libro muy interesante, me lo regaló una amiguita, donde el libro hablaba de la Madre Teresa. Y bueno, a estas alturas de la Madre Teresa, pues se dicen muchísimas cosas. Habrá quien la considere una santa, habrá quien la considere un diablo, pero los actos ahí están. Médicos que trabajaron con ella y con su congregación, pues cuentan historias un poquito desagradables. Y la Madre Teresa tenía sus misioneras del dolor. Y ellas decían que el dolor purificaba. Así que a los enfermos los dejaba sufrir, porque según ella, el mundo ganaba con el sufrimiento de los pobres. Yo aquí, mis ángeles, yo les he comentado a ustedes que yo dudo mucho que un Dios de amor esté interesado en vernos sufrir, ¿eh? No hace mucho les comentaba que esto era como si ahora que ya tenemos el 10 de mayo, el Día de la Madre, llegan nuestros hijos con un ramo de flores ensangrentadas y ellos flagelándose con un látigo la espalda, se nos tiran a nuestros pies y nos dice el Madre, porque te amo, te ofrezco mi dolor. ¿Se imaginan el horror de como padres que los amamos nos daría esa situación? Entonces a mí esas palabras de que, pues con el sufrimiento de los pobres el mundo ganaba, a mí me hicieron pensar en un sinfín de cosas como ustedes no se imaginan. Y la realidad, mis ángeles, es que yo creo que muchas deidades del pasado caminan todavía entre nosotros. Sí, sí, yo siento que algunos siguen existiendo y a la fecha siguen pidiendo un tributo, ya sea de sangre o de energía, pero es de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el mundo cambió y ellos a su vez cambiaron. ¿Cómo creo que se siguen alimentando? Por medio de todo lo que son partidos de fútbol, las reuniones que hacen de repente algunas sectas. Por ejemplo, ustedes tienen idea, cada año que se recibe la crucifixión de Cristo, cuando ustedes ven ese montón de gente que está llorando, incluso aquí en México tenemos al Cristo de Iztapalapa, que cuando uno prende la televisión para ver aquello, no puede uno evitar sentirse mal y llorar, mis ángeles. Y es esa energía que nosotros estamos liberando y los dioses en teoría, pues se supone que lo están absorbiendo. No está viajada la abuela, quiten esas caras. Por eso los invito a que ustedes también investiguen un poquito el tema. Pero el caso es que yo sí creo que hay muchos artistas, muchos políticos, muchos de los millonarios que viven en la actualidad, que son millonarios justamente porque van acumulando la riqueza de generación en generación. Hay muchísimas familias que únicamente aceptan personas que sean de la misma, línea de sangre o de otras líneas de sangre que también sean, pues si no de la realeza, de gente muy importante. Y teniendo el poder y el dinero, pues ellos pueden seguir congregando gente, no sé, ser artistas famosos, qué sé yo, y seguir recibiendo ese tributo de energía, o por qué no, de sangre con las guerras y muchas de las cosas que provocan, sin que los seres humanos los detectemos o nos enteremos que andan por ahí. Pero claro, eso es lo que piensa la abuela y ya será. Pues ahora sí, ¿qué motivo para otro video? Porque acuérdense de lo que yo les comentaba, no se trata de que lo que les dice la abuela lo agarren como verdades absolutas, pero a mí si alguien me dice, no, fíjate Gina, que es hermoso, es muy hermoso ver a los pobres aceptar su suerte, y pues resulta que ese pobre no tiene dinero para curarse y depende de una persona a la que acuden con la idea de que los últimos días de su vida o estando ya al final de una enfermedad terminal, los van a cuidar, los van a alimentar, los van a medicar para que su dolor sea menor y puedan morir pues en las mejores circunstancias. Pues yo tendría mis dudas si al llegar a ese lugar la persona les dice, el dolor purifica. Y es que es hermoso que los pobres acepten su suerte, pero resulta que la persona no está aceptando su suerte, por eso fue a buscar ayuda. Y cuando va a buscar ayuda, pues le dejan sufrir y le dejan morir en medio del dolor. ¡Ah! Porque el dolor purifica. Entonces, ¿saben qué, mis ángeles? Pues yo tendría mis dudas y muy grandes de a qué o a quién serviría ese dolor o ese sufrimiento. Pero cuando esta señora se sintió enferma, no crean que se quedó a sufrir y a ofrecer el dolor porque el dolor purificaba, ¿eh? Ni tampoco como un pobre aceptó su suerte. No, la señora fue a un hospital y murió súper bien atendida, bien acompañada, bien alimentada y bien apapachada. Además de que no hay que olvidar que esta señora recibía aportaciones millonarias. Entonces aquí la pregunta, ¿por qué no compraba medicina? ¿Por qué en lugar de repartir la ropa que le donaban varios países para esos pobres que se supone que cuidaba, ¿por qué la vendían? ¿Por qué no comía bien esa gente si ella tenía dinero para alimentarlos y para medicarlos? ¿Por qué esa fijación de dejar morir a las personas en medio del dolor? Muchas preguntas y pocas respuestas, ¿verdad, mis angelitos? Bueno, eso yo lo leí en un libro que se llama Ángel del Infierno, La Madre Teresa. Yo, mis ángeles, ustedes saben que yo no soy fanática de nada, ni me digo maestra de nada. A mí me gusta leer, me gusta escuchar y me gusta investigar lo que leo y lo que escucho. Precisamente por eso no sigo absolutamente a nadie, ni tampoco le creo a nadie. Tengo mis propias ideas y yo no digo que no, ¿eh? A mí aquí en la plataforma de repente me gusta ver algunos con los que yo estoy de acuerdo, pero ya cuando me salen con dinosaurios gigantes que de repente les tienen miedo o que huyen de ellos, ahí es donde yo digo a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí algo ya no está bien y simple y sencillamente pues dejo de ver este canal o me ocupo de otras cosas. No les culpo, por supuesto, eso es la idea que tiene cada quien y yo la respeto. Y pues ahí hago uso de mi libro Albedrío. Si no te gusta lo que escuchas o no te gusta lo que ves, pues no critiques, simplemente aléjate. Y es justamente lo que hace la abuela, por eso no doy nombres. Porque yo tengo muy claro, mis angelitos, que el que no veamos las cosas no significa que no están ahí. Tengo muy claro el tema de los ángeles caídos. Tengo muy claro que viven entre nosotros, pero también tengo muy claro que así como los hay buenos, los hay malos, los hay muy resentidos con el hombre. ¿Por qué? Porque nos culpan de que los hayan lanzado a la tierra a vivir entre estas lindas criaturitas que somos los seres humanos. Así que yo creo que ellos toman vehículos humanos para seguirse generando de alguna manera esos sacrificios. Y por supuesto, esa energía que liberamos los seres humanos cuando morimos en medio de mucho dolor. Porque es justamente de dolor de lo que ellos se alimentan. Y si no me creen, lean acerca de personas que fueron dictadores. Y créanme que se van a llevar unas sorpresas de ¡guau! Personas que pasaron de ser insignificantes y sin un centavo en la bolsa, a personas que podían jugar a ser dioses. Y a qué destrucción causaron. Y aquí es donde entra la marca de Caín. El vehículo humano que utilizaron, por supuesto que tiene la marca de Caín. Pero ellos no la tienen porque son dioses o ángeles caídos. De esto ya hablaremos después. Pero los hombres y mujeres, los simples mortales, sí nos hacemos merecedores de esta marca. Porque la sangre es divina, no tenemos derecho a derramarla. Y cuando seguimos a este tipo de entidades que están dentro de otras personas y nos hacen creer que no va a pasar nada, en realidad les estamos sirviendo. Pero la deuda la vamos a pagar nosotros, no ellos. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Nosotros como seres humanos podemos elegir entre la oscuridad o la luz. Porque sabemos perfectamente bien cuando algo no está bien. Y si nosotros aceptamos hacerlo, estamos aceptando esa responsabilidad. Así que mis angelitos, a los seres humanos sí se nos marca con la marca de Caín. Por supuesto que hay excepciones. No se vayan a creer que matar ya todos tenemos la marca de Caín y nos vamos a condenar. No, no, no. Hay excepciones. No es lo mismo matar para defendernos porque estamos en peligro y es nuestra vida o la de nuestro agresor. O matar porque tenemos que defender a nuestra familia de un ataque porque es nuestra obligación proteger a nuestra familia. O bien matar un animal porque necesitamos comer. Esto no es lo mismo que matar por placer, matar por dinero o matar simplemente porque podemos hacerlo. Son cosas muy, pero muy distintas. Y esos que toman vidas y lastiman, al morir quedan errantes. Muchos de ellos terminan enojados, molestando a los humanos porque con el tiempo aprenden a utilizar la energía de los seres humanos para mover cosas y pues también para manifestarse. Es cuando se aparecen y los vemos por ahí en los espejos y demás. Pero pues ellos reciben solamente miedo y rechazo porque díganme a quién nos gustan los fantasmas. Díganme cuántas personas hay que vean el fantasma de su casa y le digan hola, cómo has estado, qué bueno que viniste a desayunar. Lo que hace la mayoría de la gente es ir por un sacerdote para que exorcice la casa o la bendiga o lo que gusten y manden. O los que no creemos mucho en esas cosas, ahí nos tienen poniendo vinagre y salen las esquinas de la casa o yéndonos a comprarnos un bracerito nuevo para que el mar ahí salve a blanca, colmirra o copal, qué sé yo, para poder espantarlos de nuestra casa. ¿Por qué? Porque está el rechazo y ese rechazo ellos lo pueden sentir. Así que una vez que los espantamos de una casa van y se meten a otro lugar de donde también los expulsan. Y esto es por siempre, mis ángeles, porque ellos llevan la marca que dice que han derramado sangre. No tienen lugar ni en el infierno, ni en el cielo, ni tampoco entre los mismísimos fantasmas. ¿Por qué? Porque viven como apestados. El silencio en el que viven estos espíritus es total. Y de esto justamente hablaba en la noche de leyenda con la gata Yoruba. Los gatos los pueden ver y ellos, viviendo en soledad, los toman como sus mascotas. El gato cuando duerme pasa al mundo espiritual. Él a nosotros incluso nos acompaña en nuestros sueños. Viven entre los dos mundos, en el físico y en el espiritual. Cuando alguien arranca la vida del gato, ese espíritu se vuelve vengativo en contra de la persona que lastimó al gato. Porque el gato cuando muere regresa a la fuente de vida. No se crean que se queda por aquí a vagar por ahí. Aunque por ahí hay culturas que creen que el animal reencarna en humano. Según yo no es así. Según yo, cuando un animal muere, regresa a la fuente. ¿Y qué pasa? Pues este espíritu que se acostumbró al animalito porque lo veía, porque lo escuchaba. Pues lo dejan sin ninguna compañía. Y si este espíritu vengativo resulta que ya había adoptado a la mascota. Pues pueden estar seguros de que a esta persona todo le va a comenzar a salir mal. Y no solamente eso, ¿eh? La mala energía de estas almas enferma y daña el hogar de esa persona. Porque esta alma vengativa sigue a la persona. Y una vez que esta alma se instala en ese hogar, es desgracia tras desgracia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, abuela? Pues imagínense, mis ángeles. Si ya eran malos en vida, que se suponía que tenían sentimientos, que tenían conciencia. Imagínense el muerte, resentidos y rechazados en el cielo y en el infierno. Y no solo eso. El tener que escuchar a sus familias día con día y a las personas que dañaron. Hablando de lo poco bueno que hicieron en el mundo. Y sí de lo mucho que destruyeron, de todo el daño que hicieron, de toda la maldad que derramaron. Y el resentimiento comienza a partir de que ellos se dan cuenta que no pueden regresar a enmendar el daño que hicieron. Ya ni siquiera se les acepta el karma, mis ángeles. De que puedan decir ellos, bueno, regreso, pago lo que hice, sufro y vuelvo a continuar. No, para ellos está negado. Claro que Jesús por ahí invitaba a conciliar, a no odiar y a dejar que la ley de Dios cobre y no la nuestra. Porque matar es un pecado que Dios no va a perdonar. Por supuesto que como ya lo dije, existen atenuantes. Si matas para comer a un animal, si matas para salvar tu vida o la de tu familia. Si eres un soldado que estás en una guerra y no tienes elección. Pues aquí sí existen atenuantes. Porque aún entre los soldados, mis ángeles, hay muchísimas historias. Donde hay soldados de ejércitos distintos. Que al momento de que se ven heridos los dos y se ven solos, se llegan incluso a ayudar. ¿Por qué? Porque en una guerra tú no sabes a quién es, a quién estás matando, a quién estás atacando. Estás luchando por tu vida, por sobrevivir ese día. Pero cuando tú matas con pleno conocimiento de causa, cuando tú sabes lo que estás haciendo y va dirigido a una persona en especial, entonces no hay atenuantes porque estás usando tu libre albedrío. Tú estás decidiendo, aún sabiendo que matar está mal, terminar con la vida de alguien más. Así que estás asumiendo el castigo por matar a otra persona. Pero no solamente el que mata con sus propias manos lleva la marca de Caín. Ojo con esto. No olvidemos que también se derrama sangre de otras maneras. Por aquello de que mata más una lengua que un puñal. No solo la sangre en nuestras manos mata a una persona. También lo hace la calumnia y los chismes. Y esta forma también tiene su castigo. Y tal vez algunas personas piensen que el dañarle la vida a otro, pues no tenga ningún tipo de sanción. Pero el karma existe y nos alcanza en esta vida. Y cuando nos alcanza nos complica todo en todos los sentidos. Porque una calumnia también lleva a derramar sangre y sobre todo a lastimar en ocasiones familias completas. La lengua con la calumnia, la difamación destruye vidas. Y esto, por supuesto, que también se paga. Cuando hay derramamiento de sangre porque por el chisme que dijo la persona o por la calumnia que levantó una persona se quita la vida. Ahí esa persona en automático también está adquiriendo esta marca. ¿Por qué? Porque mató. De una manera tal vez no directa, pero ella tuvo esa responsabilidad. Ella lo hizo. Porque gracias a ese chisme o a esa calumnia la persona atentó contra su vida. Pero aquí no acaba la cosa. También el saber de alguien que mata o va a matar o callarnos cuando sabemos que alguien está haciendo mal. Esta sangre también nos salpica aunque no la veamos. Si nosotros creemos que eso de que ojos que no ven, corazón que no siente y si yo no se lo digo a nadie no pasa nada, estamos en un error. Porque de alguna manera estamos siendo parte de ese sufrimiento y habrá un precio que pagar por esa sangre que se está derramando aunque no seamos nosotros los que la estamos derramando. Pero aquel que mata a un animal o a una persona solo por placer o por maldad o por lastimar a otros o porque lo está cobrando así de sencillo, eso sí que llevan la marca de Caín. Y Dios en ese momento renuncia a ser padre de un asesino. Y no lo digo yo, está escrito. Dios va a pedir explicaciones y a cobrar por esas vidas. ¿Por qué? Porque son de él. Así que ¿qué pasa? Pues nos destierra de su protección y no va a volver a escuchar nuestros ruegos y mucho menos nuestras súplicas. ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos ni las súplicas ni los ruegos de la persona a la que violentamos. Estas personas muchas veces mueren de maneras más violentas de como le quitaron la vida a otras personas. Y al momento de pasar al plano espiritual, ellos llevan la marca de Caín. No tienen derecho a ocupar otro cuerpo. Viven errantes entre los dos mundos. Y van a vivir deseando regresar a este mundo, volver a tener un cuerpo. Pero este cuerpo para poder vivir en este mundo, les va a ser negado. ¿Por qué? Porque quitaron la vida de alguien más. Y eso en automático les quita el derecho a regresar. Así que mis ángeles, según la abuela Gina, no hay perdón ni tampoco redención para estas personas. Cuando se arranca una vida inocente, cuando se disfruta con esto, estas personas pasan por muchas fases en su vida, pero jamás son felices. Y siempre tienen miedo a morir. ¿Por qué? Porque aún sin ser creyentes, inconscientemente saben lo que les espera del otro lado. Nadie los ve, nadie los escucha. Se convierten en mudas sombras que van a deambular entre nosotros sin encontrar ni la paz y mucho menos el perdón. Van a tener la piedad que ellos tuvieron para sus víctimas. Y aquí volvemos a ojo por ojo, diente por diente y con la vara que medimos, seremos medidos. Y estas personas, una vez que mueren, pues son esos espíritus agresivos que habitan en casas, en caminos. Espíritus que, pues no sé, disfrutan generando dolor y terror y muchas veces tratan de tomar cuerpos para tener aunque sea unos minutos de vida nuevamente. Cuando esto sucede, generalmente la persona enferma o simple y sencilla muere. ¿Por qué? Porque ellos no tienen permiso de volver a vivir. Y aún encontrando la manera de volver a vivir a través de otro cuerpo, se les corta esa vida y regresan a su soledad y a su silencio. Digo, ¿quién no ha estado en alguna casa donde hay fantasma? Muchos de nosotros, cuando yo les cuento las leyendas, me escriben algunas historias que digo yo, ¡guau! Muchas de las leyendas que tenemos son sacadas de lo que ustedes me cuentan o de otras situaciones que yo he escuchado. O bien, cuando voy a algún lugar que me provoca miedo o hay algún suceso en mi vida, yo lo convierto en una leyenda. Pero muchos de ustedes me han comentado de espíritus, de fantasmas, etcétera. Y yo aquí lo que diría es que los fantasmas generalmente son espíritus humanos que se quedan por aquí por diferentes razones. Pero fíjense que la mayoría de esos espíritus están esperando o a un familiar o están cuidando algún bien material que les costó mucho trabajo hacerlo en vida y no quieren que nadie más se lo queden. O bien, una persona que se quita la vida a los 20 años y resulta que esa persona tendría que morir a los 75. Pues esa persona va a andar todavía por ahí deambulando 55 años, pero tiene la posibilidad de irse, de encontrar descanso. La gran mayoría de estos espíritus, tanto los codiciosos que están aquí en el mundo por algún bien material o esos que están cuidando a su familia porque no se van tranquilos pensando en que les puede pasar algo y deciden quedarse a vigilarlos desde el otro lado. O estas personas que se arrancan la vida, todos ellos, una vez que cruzan el velo, ellos tienen la posibilidad de regresar o no a este mundo con otro cuerpo. Y yo no creo que apagar nada, sinceramente. Eso ya lo platicamos nosotros en el video del karma según la abuela Gina. Y también les decía que es lo que yo creo basado en mis experiencias, no en lo contado, no en lo leído al pie de la letra. Más bien creo que es en base a lo que he investigado después de que lo escucho o después de que lo leo, o bien en experiencias muy cercanas que yo he tenido. Pero yo sí estoy convencida, mis angelitos, que nosotros podemos leer mil libros, escuchar mil personas, mil historias, mil experiencias. Pero al final somos nosotros lo que en base a lo que nosotros pensemos o creamos. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones y cada quien va a tener una versión del tema. Pero ojo, esto es lo que yo creo, no es una verdad absoluta, lo repito. Yo a ustedes siempre los invito a que investiguen y no quedarse con lo que yo digo. Pero bueno, ahí ven como brinca la abuela de un tema a otro. Es lo malo de no escribir el texto de lo que voy a decir. Pero bueno, así nos tocó este fin de semana. Y bueno, mis ángeles, esta gente que mata animales o personas por placer o por encargo, tienen por supuesto la marca de Caín. Es una marca que para nosotros los seres humanos es invisible. Pero en teoría, en el mundo espiritual, esa marca brilla como si fuera fuego vivo. Y estas personas están condenadas a vagar, a vivir errantes y vagabundos por el mundo. La razón es bien simple. Ellos para tener un cuerpo físico necesitan sangre que es un líquido divino. ¿Por qué? Porque este líquido divino es lo que nos da vida. Pero como ellos la tomaron y la derramaron jugando a ser dioses, decidiendo quién vive y quién muere, pues pierden el derecho de un nuevo cuerpo y una nueva oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo. Yo aquí lo he dicho muchas veces, que para mí esta vida es como una escuela, donde venimos a aprender cosas. Pero cuando nosotros matamos a alguien, imagínense que nos expulsan de la universidad y no podemos volver a entrar a ninguna otra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desaprovechando ese privilegio que tenemos de aprender. Y díganme, ¿ustedes creen que esto sea un castigo de Dios? Pues yo creo que no. Como siempre lo digo, son nuestras acciones y nuestras decisiones las que forjan realmente nuestro destino. Y esas mismas acciones y decisiones tienen una consecuencia al final del camino. Bueno, y fíjense, mis ángeles, que yo creo sinceramente que no hay nada más triste que vagar por el mundo sin volver a ser visto ni escuchado nunca más. Los más malvados logran ser escuchados y se alimentan del terror y el miedo de los habitantes. No sé, de las casas, de los castillos, de los caminos donde moran. Pero eso, mis ángeles, es apenas un poquito de alimento para esas almas negras que terminan reducidas a las sombras. ¿Cómo? Pues una vez que las personas dejan de temerles porque se van apagando en la peor soledad que puede haber. No me voy lejos, en Europa hay muchos castillos donde aún ven algunos reyes que fueron crueles y malvados, que siguen deambulando por los castillos. Pero como los seres humanos que moran en esos lugares ya están acostumbrados, pues ya nadie les hace caso, son ignorados totalmente. Y eso, pues yo supongo que es triste. Yo creo que hay muchos castigos. Y bueno, como ya lo comenté, se dice que la muerte es un regalo al final. ¿Por qué? Pues ya no vamos a tener que preocuparnos por nada más. Si no derramamos sangre, por supuesto. Porque en estos casos, pues el sufrimiento no es permanente. Al final dejamos este cuerpo y partimos a un lugar mejor, donde se nos va a dar la opción de regresar si es que queremos hacerlo. Y nos van a dar una nueva oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, en un mundo que quizás no comprendemos del todo, pero que nos ofrece belleza, satisfacciones de todo tipo, olores, sabores, sensaciones. Un mundo en el que también es cierto que solo los fuertes sobreviven y llegan a alcanzar todo aquello con lo que sueñan. Un mundo que no está diseñado para los débiles. Porque así como se ríe, también se sufre en este mundo. Pero al final va a ser nuestra decisión regresar o no. Al morir, se nos va a ofrecer un lugar donde descansar. Y se dice que nos recibe aquella deidad en la que nosotros confiamos. Dios tiene muchas caras, mis ángeles, pero al final es uno solo, que va a estar ahí listo para recibirnos. No importa si creemos en Buda, en Dios, en Alá, no sé, podemos creer en X o Y. Y se supone que al morir es lo que nos va a estar esperando del otro lado. Pero cuando has derramado sangre, cuando has infringido dolor a otros, cuando has dado muerte con calumnia, con hierro o con tus propias manos a una persona o a un animal, lo que te espera del otro lado es silencio. Y si en vida no hay venganza más dolorosa que la indiferencia y la soledad, imagínense cuando estamos solos en un lugar donde no hay nadie. Así que creo que podemos imaginarnos cómo será una eternidad, viviendo la indiferencia, soledad y silencio, sin la posibilidad de regresar nuevamente a este mundo a enmendar nuestros errores. Y si a esto le agregamos que también hay demonios que nada tienen que ver con los espíritus humanos, cuando se topan con estos vagabundos con la marca de Caín, convertidos en errantes eternos, generalmente los hacen pasar por muchas cosas tristes. Ya no es el dolor humano, es un dolor peor, haciendo ver a sus seres queridos pasar por enfermedades, por dolor, por tribulaciones, sin que ellos puedan hacer absolutamente nada. Y como el tiempo pasa de manera diferente en el mundo espiritual y en el de nosotros, pues en ocasiones esos familiares ya ni existen en este mundo, pero a ellos les hacen creer que ellos acaban de morir y eso que están viendo está sucediendo en ese momento. Así que imagínense la culpa y la impotencia de no poder hacer nada y saber que lo que están viviendo es gracias a ellos. Y no digo que no, en ocasiones puede ser cierto, pero la mayoría de las veces van a ser solamente espejismos para divertirse con estas almas que en algún momento se sintieron dioses con el poder de decidir quién vive y quién muere, y del otro lado se convierten en algo que alimenta a estos demonios simplemente. Así que bueno, mis ángeles, concluyo diciéndoles que no matarás es el quinto mandamiento que nos advierte que no podemos tomar la vida de nadie porque la vida la da y la quita Dios. Para los que somos creyentes esto está más que claro. Todo aquel que toma la vida de otros es acreedor a una condena que va más allá de la justicia de los hombres. Si matamos por maldad, si matamos por diversión, eso mismo nos espera a nosotros a la larga. Y al morir vamos a estar expuestos a pasar por sufrimientos que no podemos imaginarnos. Si nosotros en este mundo ya sentimos que sufrimos, no quiero platicarles cómo es del otro lado. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos con esto. Espero que se haya quedado pues respondida a la pregunta que me han hecho tantas veces a qué me refiero cuando hablo de la marca de Caín. Espero que disfrutaron este cafecito porque yo sinceramente sí que lo disfrute. Agradezco a Dios una vez más que esta vez tampoco me llevó porque sigo teniendo el placer de compartir mi tiempo con ustedes, mis ángeles. Yo soy Gina Mateos y este café con la abuela pues fue sin guión. Y cuando son sin guión la abuela se pone a hablar, 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 hablar. Así que yo espero que aunque pues me fui por aquí y por allá, igual respondí las dudas que tenían del tema. Y ahora ya saben a qué se refiere la abuela cuando habla de la marca de Caín. El próximo fin de semana, mis angelitos, vamos a hacer una pijamada tarot. De esas que le gustan a la abuela de madrugadita. Pero ahora vamos a tener una dinámica diferente porque luego a muchos los dejo a media, luego se me quejan de que no les respondí. Así que les voy a dejar en comunidad la hora en la que la vamos a hacer. Ahí me van a dejar ustedes sus preguntas y las vamos a contestar en el orden que me las dejen. Bien, por supuesto que como siempre les digo, mis ángeles, yo no sé dónde dejaron las llaves. Yo no sé el nombre de la persona con la que los está engañando, su novio o su novia. Y vamos a hacer una pijamada donde no sea adivinatoria, ¿de acuerdo? Más bien vamos a hacer preguntas objetivas y vamos a ver qué nos contesta el tarot a cada uno de nosotros. Ahí les dejo en comunidad cómo va a ir la cosa. Voy a tratar de hacerles un video chiquito para que nos preparemos toda la semana. Y el fin de semana ahí les contesto. Pero bueno, mis angelitos, ya se la saben. Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like porque vaya que me ayudan con sus likes. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Si, si, te hablo a ti que me estás poniendo cara de, ay, yo no estoy suscrita, suscríbete a mi canal. Te vas a divertir, hombre, aquí con las locuras de la abuela. Aparte que soy bien mal quedada, pues sí, sí, los quiero mucho y les contesto cuando puedo contestarles. En la gatita Yoruba, por ahí les estuve contestando los mensajes. Perdón a los que no les contesté, estaba enferma, mis ángeles. Y pues, así está un poquito difícil, pero ya estamos de nuevo en circulación. Así que por aquí nos estamos viendo y ya saben, suscríbanse, adopten una abuela virtual. Bendiciones, mis ángeles, que tengan un feliz día de domingo, que descansen muchísimo. Y nos vemos mañana con el horóscopo de la semana. Bendiciones. 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 Gracias.